RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. De la mañana un minuto ya terminando nuestra información. Por el día de hoy vamos a contarles de un proyecto de la UNICEF y la Alcaldía que tiene que ver con la Estrategia de Escuelas en Paz. La información dice que con el propósito de lograr lo que los niños, niñas y adolescentes desarrollen iniciativas creativas que permitan contribuir con un ambiente de amor y paz en sus entornos escolares, la UNICEF y la Alcaldía de Quibdó vienen adelantando el proyecto denominado Estrategia de Escuelas en Paz. Para que este proyecto sea una realidad, la UNICEF hará la presentación de la caracterización que se hizo de las escuelas, que piensan los niños, los docentes y las comunidades educativas sobre lo que está pasando en las escuelas relacionados con la convivencia escolar y la violencia que se vive. De igual manera mostrarán los nudos temáticos, los núcleos que decidieron trabajar para superar esa situación, para de esta manera articular con las acciones que está haciendo la Alcaldía en temas educativos. En la reunión realizada con el equipo de la UNICEF nacional, encabezada por Mario Vallejo, oficial del programa Chocó, la señora Luz Ángela Artunduaga, especialista, y Claudia Camacho, oficial de Educación, se acordó avanzar en la implementación de la estrategia Ceres de Cuidado, que contempla el programa para la mujer embarazada, vacunación y alimentación complementaria. Es lo que busca, pues, como lo decimos la Alcaldía, con la UNICEF en este proyecto denominado Estrategia Escuelas en Paz. 9 de la mañana, 3 minutos. A esta hora ya nos acercamos al final de lo que ha sido esta información, las noticias que han pasado por el departamento del Chocó el fin de semana anterior y los invitamos, pues, para que mañana a las 7 en punto de la mañana contarles lo que suceda en estas próximas 24 horas, Pedro. Sí, Luis Afeo, hombre, desafortunadamente tenemos que cerrar con noticias nada gratas. Estamos tratando de comunicarnos con Bahía Solano porque recibimos una información, Álvaro, recibimos una información de dos muertos en Bahía Solano la noche inmediatamente anterior y un herido. En el barrio del Poblado, el barrio del Poblado es donde, usted recuerda, mientras estaba usted hace un par de meses en Caracol, donde se habría presentado también salud, señor, donde se había presentado amor. Salud, dinero, falta el amor, señor. Donde se había presentado enfrentamientos que dejó como saldo dos personas muertas, recuerda usted, también se escucharon unas entrevistas del señor Margarito Mosquera, habitante del barrio del Poblado, donde hablaba de algunos enfrentamientos, después posteriormente muere un joven, también producto de los enfrentamientos que hubo allá en el barrio del Poblado, pues bien, anoche vuelve a ser protagonista de este barrio porque parece que por hechos de intolerancia habrían fallecido dos personas y otra más estaría herida, señor. Continúan estos hechos violentos en el municipio de Bahía Solano y desafortunadamente, lo digo así, la alcaldesa, que es la primera autoridad en este municipio, dice que ella no da declaraciones sobre temas de violencia, de orden público. y quien es la persona que debe salir a contarnos o explicarnos qué es lo que viene sucediendo en su municipio, hicimos intentos, vamos a volverlo a hacerlo, pero tenemos una alcaldesa en este municipio que no habla con los medios, no se dirige a los medios y entonces, por lo tanto, vamos a tratar de hacerlo a través del departamento de policía, Chocó, para saber qué es lo que ha sucedido pues en los hechos que ha contado usted aquí y que se han sucedido en Bahía Solano. Sí, señor. Esperemos a ver si mañana podemos tener completa información de lo que pasó. Nos hablan de dos muertos y un herido, señor. 9 de la mañana, 5 minutos. Muchas gracias por su atención a nuestros televidentes y los esperamos mañana a las 7 en punto de la mañana. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias.